Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a Ti nuestro clamor. Decía San Francisco de Sales, sé siempre muy sincero con Dios. No le ocultes nada porque Él lo sabe todo. Sólo al que es sincero ante la presencia de Dios, Él le regalará sus bendiciones. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a Ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Al llanar del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algo que es muy de admirar en una persona es la sinceridad, o sea, la autenticidad de una persona. ¿Qué es una persona sincera? La que no vive de apariencias, la que no vive del qué dirán, la que no vive mostrando lo que no es, la que no vive por la fachada, por lo externo, la que se muestra tal y como es, la que reconoce sus virtudes y reconoce sus fallas, la que reconoce cuando cae, la que reconoce cuando hace algo bueno, la que se muestra tal y como es, y no está mostrando lo que no es, para simular delante de los demás, que es alguien muy grande y en realidad no lo es así. Las apariencias engañan, la hipocresía destruye, las apariencias hacen daño, las fachadas sencillamente se derrumban con el tiempo. Eso es lo que pasa muchas veces, por poner un ejemplo, al que le simula y al que por fachada y apariencia se quiere conseguir a tal muchacha, entonces se cree de mejor familia, se cree muy rico delante de ella, se endeuda para ponerse una ropa fina, para llevarla a restaurantes, o a quien sabe dónde que sea fino, y simula hablar muy bien y con muchas virtudes, y si la pobre muchacha no descubre esas apariencias y falsedades, termina enredándose con un mentiroso, con un falso hipócrita que después le va a hacer la vida imposible, o esos que por apariencia le dicen a la muchacha, cuando ella lo descubre, no, yo sí tomo, por ahí de vez en cuando me emborracha, pero yo voy a cambiar por usted, yo le prometo que voy a cambiar por usted porque la amo, puras mentiras y falsedades. ¿Sabe qué le encanta a Dios de una persona? La persona sincera, la persona que es leal, la persona que es incondicional, la persona que reconoce sus errores cuando los comete, que pide perdón aunque se avergüence de esos errores, y que le dice al otro, ayúdeme a luchar, ayúdeme a cambiar, ayúdeme a ser mejor. Esas apariencias como se simulan en esta sociedad, como pasa con los políticos que son pura fachada, ¿no? Que le prometen al pueblo y salen diciendo, cuando yo sea presidente, cuando yo suba al poder, cuando yo esté en la cima, cuando a mí me nombren allá como gobernante suyo, yo les daré, yo promoveré, yo seré el que les dé la libertad y tal y tal. Y cuando sube, se roban la platica y hacen y deshacen y ponen leyes destructoras de muerte y maldadosas y acaban con los pueblos, con el país y la sociedad. Las apariencias son malas, se engañan, las hipocresías destruyen. A Dios le gusta la persona sincera. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque así lo muestra hoy San Juan Bautista en el Evangelio. Él se mostró tal y como era. Él dijo, mire, yo soy un pobre profeta, no soy nada, soy una pobre voz que clama en el desierto y viene otro al que yo no merezco desatarle las sandalias. En otras palabras, yo desapareceré porque Él es todo. Eso es ser sincero, el que se muestra como es, el que no simula lo que no es, el que no anda con apariencias ante los demás. Como pasa en esta sociedad moderna, cuando detienen por ahí a alguno en la vía, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que soy amigo de no sé quién, espere y verá, espere que lo voy a destruir, espere que no sé qué. Apariencias y apariencias. A Dios le gusta, y repito, a Dios le gusta la persona sincera, el que se arrodilla, el que se arrodilla ante Él con un corazón sincero, el que se arrodilla con toda la humildad y le dice, nada soy Señor, nada soy Señor, nada tengo Señor, nada, nada sé mi Señor, tú lo eres todo, tú lo tienes todo, tú lo sabes todo. El que es, el que es sincero con Dios, será bendecido por el Señor. Ten piedad de mí Señor, que soy un pobre pecador. Como decía aquel publicano en San Lucas 18, 9, postrado ante el Señor decía, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Mientras el fariseo, hipócrita de apariencia, decía, gracias Señor, porque no soy como aquel, como el otro, como ese ladrón, como ese publicano que está ya de rodillas. Seamos sinceros con Dios. Quiere bendiciones para su vida. Arrodíllase ante el Señor y reconozca que usted es nada ante Él, que usted es un pobre pecador ante Él. No les pase como pasa en esos grupos de oración, en la iglesia, de muchos de esos que dirigen grupos de oración, que se creen, se creen lo máximo, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me mostró sobre usted tal cosa, es que Dios me mostró sus pecados, es que Dios me mostró los pecados del cura, y es que Dios me mostró lo que usted está pensando. Esos son demonios que están ahí presentes, destruyendo la vida de muchos feligreses, y de esos grupitos de oración, que la gente va con humildad, y sale el vidente allá a decir, como si fuera el Mesías, a decirle a todos, es que Dios les manda decir. Soberbios. A esos son los demonios los que los conducen, son los demonios los que los guían, y eso está lleno en la iglesia, se está llenando la iglesia de esa gente falsa, de esa gente hipócrita, que en vez de ser humildes y postarse ante Dios, se arrodillan y ya que se les apareció la Virgen, y andan diciendo y haciendo, y promoviendo, y diciéndole a la pobre gente hasta que venda su finca para que se las dé a ellos, porque son los administradores de Dios, etcétera. Y ya me entienden el mensaje. ¿Sabe cómo se distingue una persona verdadera de otra? En el cristianismo verdadero, por la humildad, por la humildad, porque no se ufanan de nada ni de nadie, porque si tienen dones no andan mostrándolos y ufanándose de ellos y proclamando en lenguas y no sé qué, que tienen el poder de Dios y que Dios les dio y que Dios les dio. El humilde y al que Dios le ha dado algo no anda jamás proclamándolo por ningún lado. Es el que se postra con humildad y sinceridad ante Dios a decir, Señor, no soy nada, ten compasión de mí. No se muestra, no es el que está allá adelante proclamando que tiene de todo y que tiene dones, como pasa en esos grupos, que todos díganle a Dios que le regale los dones en la lengua, la profecía, que puedan ver, que puedan profetizar. Eso no se le pide a Dios, a Dios se le pide la humildad, la verdad, la entrega, la sencillez, la sinceridad para estar a sus pies. Y todo lo que Dios le quiera regalar a uno, eso le regalará sin que uno ande pidiéndole nada. Dios quiere humildad, sinceridad a sus pies. Un verdadero cristiano es muy humilde y sencillo, es sincero ante él y no se ufana de nada, ni aparenta nada, ni se ufana de dones ni de carismas, sino que vive humildemente ante el Señor como lo dice su palabra y como lo vivió San Juan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, que Dios uno y trino en este inicio de año les conceda su poderosa y santa bendición para ustedes, para sus vidas, para sus familias, para su casita y sus trabajos de todos los días, para todo lo que hagan, para todo lo que vivan, para todos sus caminos de este nuevo año. En el corazón de la Santísima Virgen San José y todo el cielo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Seamos sinceros y humildes ante Dios, como dice el profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8 Se te ha declarado lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Amén. Amén. Amén.